¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Chiquitín, en la feria sepillín. En la feria sepillín me encontré una trompeta, tú, tú, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria sepillín. En la feria sepillín me encontré una batería, tra, tra, la batería. Tú, tú, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria sepillín. En la feria sepillín me encontré un lindo piano, plin, plin, lindo piano, tra, tra, la batería. Tú, tú, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria sepillín. En la feria sepillín me encontré un acordeón, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria sepillín. En la feria sepillín me encontré una guitarra, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria sepillín. En la feria sepillín me encontré una trompeta, tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria sepillín. En la feria sepillín me encontré una batería, tra, tra, la batería, tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria sepillín. En la feria sepillín me encontré un lindo piano, plin, plin, el lindo piano, tra, tra, la batería, tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria sepillín. ¡Yeeh! ¡La feria sepillín! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!